Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con el cuatrico voy cantando mi burrito va trattando Con el cuatrico voy cantando mi burrito va trattando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki ta Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tú Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al nilo en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que demás me traes Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal, rey que son, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que demás me traes Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que demás me traes Caminando a medianoche, donde caminas pastor Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que demás me traes Campana sobre campana, y sobre campana dos Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al nilo en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que demás me traes Recogido tu rebaño, recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal, rey que son, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles te ocan que demás me traes Recogido tu rebaño, recogido tu rebaño, recogido tu rebaño Noche de paz Noche de paz Todavía duerme de alrededor Entre los astros que esparcen su luz Ella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de luz Ha nacido Jesús Pascosillos que oí danunciar No temáis cuando entréis a adorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Música La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor Música Vamos, 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 pasconcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos años del amor Con el perfume del alma Y los homenajes del adoración En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José La Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 pasconcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos años del amor Con el perfume del alma Y los homenajes del adoración Entre tanto, San José Lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María Y la Virgen María Lo acaricia en sus regazos Vamos, 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 pasconcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos los años del amor Con el perfume del alma Y los homenajes del adoración Pastorcitos, gran noticia Bratas nuevas voy a dar Y tres rayas del oriente Y tres rayas del oriente Se dirigen al portal Vamos, 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 pasconcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos los años del amor Con el perfume del alma Y los homenajes del adoración Antón, tiruliruliru Antón, tiruliruliru Antón, tiruliruló Jesús, al pecebre vamos a adorar, Jesús, al pecebre vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arruñará. Antón, tiruliruliru, antón, tiruliruliru, antón, tiruliruliru, antón, tiruliruliru, Jesús, al pecebre vamos a adorar, Jesús, al pecebre vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que tu madre velará. Cierra pronto tus ojitos, porque la entristecerás. Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá, antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá, Jesús, al pecebre vamos a adorar, Jesús, al pecebre vamos a adorar. Ya dormido en el regazo de María el salvador, va soñando dulcemente, música y cantos de amor. Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá, antón, tirulirulá, antón, tirulirulá, Jesús, al pecebre vamos a adorar, Jesús, al pecebre vamos a adorar. Luces en las calles, arbolitos, peceres, Dulces y regalos, ricos aromas, si sientes. Días radiantes, gente alegre, caras lindas, puedo ver. Siempre están presentes los hermosos momentos y guardo en mi memoria. Toda la música, toda la magia, todo el amor que yo tengo en mi hogar. Toda la música, toda la magia, todo el amor que yo tengo en mi hogar. Y guardo en mi memoria, toda la magia, toda la magia, todo el amor que yo tengo en mi hogar. Toda la magia, todo el amor que yo tengo en mi hogar. A la nanita, na nanita, na nananita, na nananita ea, Miguel sostiene el sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nananita, 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 ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Pimpullado en canela, línea en capullo, duérmete vida mía, mientras te arrullo. Duérmete que del alma mi canta brota, y un delirio de amores es cada nota. A la nanita, nananita, 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 ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nananita, 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 ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Oh niño en cuyos ojos el sol fulgura, cerramos de acercarte de noche oscura. Pero si rambir mío, tus ojos bellos, aunque tu madre muera, sin verse en ellos. A la nanita, nananita, 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 ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nananita, nananita, nananita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Puentecillo que corres, clara y sonora, Luis Señor con la selva, cantando lloras, calla mientras la cuna se balancea. A la nanita, nananita, nananita, nananita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nananita, nananita, nananita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. ¡Suscríbete! 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 Al niño inocente, le comió la paja, al niño inocente. Salve Reina y Madre, salve tu su amor, del jardín del cielo, la madre y la flor. Salve Reina y Madre, salve tu su amor, del jardín del cielo, la madre y la flor. Del jardín del cielo, la madre y la flor. La pandilla de los pillos vestidos de colorín, va cantando como brillos con su alegre retintín. Que se alegren ya los chicos y los de mayor edad, y que canten villancicos que muy pronto es Navidad. La pandilla de los pillos vestidos de colorín, va cantando como brillos con su alegre retintín. Que los ve tan chiquiticos y que escándalos señor, triquitraques, truenos, gritos, cantos, pitos y un tambor. La pandilla de los pillos vestidos de colorín, va cantando como brillos con su alegre retintín. Mientras noche es muy sencillo, se hace duerme usted señor, esta banda de los pillos es un gran despertador. La pandilla de los pillos vestidos de colorín, va cantando como brillos con su alegre retintín. Si la alegre noche buena va llegando a Medellín, olvidemos nuestras penas tintilín, tintilín, tintilín. La pandilla de los pillos vestidos de colorín, va cantando como brillos con su alegre retintín. En las ceibas mil bombillos y en la playa con punín, la pandilla de los pillos alborota Medellín. La pandilla de los pillos vestidos de colorín, va cantando como brillos con su alegre retintín. Que se alegren ya los chicos, son los de mayor edad, y que canten villancicos que muy pronto es Navidad. La pandilla de los pillos vestidos de colorín, va cantando como brillos con su alegre retintín. Si la alegre noche buena va llegando a Medellín, olvidemos nuestras penas tintilín, tintilín, tintilín. La pandilla de los pillos vestidos de colorín, va cantando como brillos con su alegre retintín. La pandilla de los pillos vestidos de colorín, va cantando como brillos con su alegre retintín. La pandilla de los pillos vestidos de colorín va cantando como brillos con su alegre retintín. ¡Suscríbete al canal! 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 Vena, canta, vena, canta, que ya está aquí la Navidad. Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, el mar y el sol. Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, feliz Navidad, y el calor de hogar. Vena, canta, vena, canta, que ya llegó la Navidad. Vena, canta, vena, canta, que ya está aquí la Navidad. Vena, canta, vena, canta, que ya llegó la Navidad. Vena, canta, vena, canta, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que el Rey Celestial tiene por morada humilde portar Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya La Virgen bendita, cuidándolo está, de rodillas todos vamos le adorar Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Muy fría en la nieve, que cayendo está Ay, el pobrecito, que frío tendrá Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Abelé, pastores, debemos marchar, que el Rey de los Reyes ha nacido ya Del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón, ilusión. Navidad, con tus sueños a volar, se me apaga, brinda amor, que el mundo entero pide más. Cuando brota una oración, cuando aceptas el error, cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa, amor. Hay un rayo de sol, a través del cristal, hay un mundo mejor, cuando aprendes a amar. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón, ilusión. Navidad, con tus sueños a volar, siempre a paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón. Corazón, con tus sueños a volar, siempre a paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. La tarde, con tus sueños a volar, siempre a paz. En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna, la virgen y San José, bien niño que está en la cuna. Pastores venir, pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venir, pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venir, pastores venir, pastores venir, pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venir, pastores venir, pastores venir, pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venir, pastores venir, pastores venir, pastores venir, pastores venir, pastores venir, pastores llegar, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venir, pastores venir, pastores venir, pastores venir, pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venir, 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 past Prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, zagalillos del valle venir, pastorcitos del monte llegar, esperando al Mesías Prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en el quien lo duda, desdichado de aquel que no acuda, con la fe que le debí animar. Zagalillos del valle venir, pastorcitos del monte llegar, esperando al Mesías Prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Zagalillos del valle venir, pastorcitos del monte llegar, esperando al Mesías Prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Nacerá en un establo, Zagalillo, pastorcitos venid, adoremos, hoy venimos y luego volvemos, y mañana nos puede salvar. Zagalillos del valle venir, pastorcitos del monte llegar, esperando al Mesías Prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Zagalillos del valle venir, pastorcitos del monte llegar, esperando al Mesías Prometido, ya vendrá, ya vendrá. Zagalillos del valle venir, pastorcitos del monte llegar, ya vendrá, ya vendrá.